Música Buenos días, detraridos. Soy Bruno Montano del blog literario Trabalibros.com Hace ahora 100 años, Frank Kafka escribió uno de los relatos más inquietantes y perturbadores de toda la historia de la literatura. Se trata de la metamorfosis, la trágica historia de Gregor Samsa, un hombre que se despierta convertido en un enorme insecto, que ha rechazado por toda su familia y que acaba dejándose morir de inanición y es arrojado a la basura por una criada. Pues bien, aprovechando esta circunstancia, no os voy a hablar de la metamorfosis, sino de un libro que yo considero fundamental para conocer a Frank Kafka. Se trata de Conversaciones con Kafka de Gustav Januk, publicado en España por Destino. Este es un libro que yo conocí hace unos cuantos años, después de leer la obra de Kafka, y que me pareció impresionante. Impresionante porque me daba una imagen nueva de Kafka, una imagen menos sombría de la que yo tenía de este genio de la literatura. Gustav Januk era el hijo de un compañero de trabajo de Kafka. Tenía 17 años y escribía poesía. Y su padre lo puso en contacto con Kafka para que éste valorara los poemas del chaval. Se hicieron amigos y mantuvieron una relación de amistad que duró cuatro años, justo hasta 1924, año en el que Kafka moría de tuberculosis en un pequeño sanatorio cerca de Viena. Pues bien, durante estos cuatro años mantuvieron innumerables conversaciones ambos. Gustav iba a buscar a Kafka a su despacho, a su casa, y daban grandes paseos por Praga. Y mientras tanto, pues iban hablando. Y Gustav Januk, que tenía una memoria prodigiosa, iba recopilando, iba transcribiendo todas estas conversaciones a un diario que él mantenía. Y a él le interesaban sobre todo las declaraciones, las ideas, las teorías de Kafka, porque todos estos materiales eran para él auténtico alimento espiritual e intelectual. Y no solo lo fueron durante estos cuatro años de amistad, sino que lo fueron durante toda su vida. Pero a Gustav Januk no le interesaba el Kafka literato, el Kafka genio de la literatura. De hecho, él tenía toda la obra de Kafka en casa, pero apenas leyó libros de Kafka. A él lo que le interesaba era el Kafka ser humano, el Kafka hombre. Y lo que nosotros descubrimos en este libro, lo que se deja ver en este libro, es al Kafka hombre, al Kafka ser humano. Y el ser humano, Kafka era extraordinario. Era un hombre muy inteligente, era un hombre honesto, era un hombre elegante. En definitiva, era un auténtico sabio. Por eso este libro, más que un libro sobre la obra de Kafka, o sobre el Kafka escritor, es un libro que nos muestra la esencia humana de Kafka y su mensaje. Un mensaje ético que está a la altura de los grandes genios éticos de la humanidad. Por lo tanto, yo os lo recomendaría a todos. Seguro que os cambie la imagen que tenéis de Kafka. Y nada más, pronto volveremos con más recomendaciones. Recordad, eso sí, más libros, más libres. ¡Gracias!